El camino hacia Juegos Deportivos Nacionales se acorta y las eliminatorias para las disciplinas individuales se acercan. El viernes cerraron las inscripciones en varios deportes y para esta semana culminará el proceso para más disciplinas. El 16 de febrero se cierran en la plataforma las inscripciones de las disciplinas de tenis de campo y de atletismo. Entonces ya está aquí a la espera de los congresivos técnicos que ellos inician eliminatorias en el mes entre abril y marzo. De la otra semana se cierra ciclismo, ajedrez y boxeo también. Entonces va acelerado. Evitar errores que dejen por fuera a algún atleta o disciplina hizo que se aumenten los controles dentro del proceso de inscripción. Vigilando fuerte el tema, preguntando, tratando y también brindándole un espacio adecuado a cada disciplina para que pueda hacer entrega de sus documentos. Evitar que coincidan una con otra porque creo que merecen el mayor respeto, es el tiempo necesario para entregar la documentación. Es un poco tedioso porque por cada atleta pues lleva una declaración jurada, lleva sus cédulas caneadas, la debida foto, que a veces el sistema no acepta la foto. Entonces sí estamos tratando de ampliar el espacio porque también tiene que subsanar. Ahí estamos, el pasado sábado se realizó el congresillo de deportes de contacto individuales. La idea es que Pérez Celedón consolide una delegación fuerte para los siguientes Juegos Nacionales. Ahorita como número tal no, creo que con los resultados de las primeras fechas de deportes de conjunto, se van haciendo las estimaciones. Estamos a la espera de ver cómo quedan conformados los grupos y las eliminatorias también son muy rápidas. La eliminatoria de jedrez son solo cuatro días, el tenis de campo es rápido también, el ciclismo son cuatro fines de semana, pero es diferente para infantil, juvenil y ciclismo de montaña en ambos también. Entonces va muy acelerado el tema de esa proyección. Los Juegos Deportivos Nacionales se tramitarán a mitad de 2024 en los cantones de la provincia de Guanacaste.